Hola, los quiero, ¿cómo están? Bueno Silvia, vos sabés que recién estábamos hablando con Zulma y en realidad tuvo un acto fallido porque dijo en realidad a Diana Aguirre pero ella está muy dolida con vos. Vos Zulma estás dolida con Silvia Zuller. Yo no le voy a contestar a Silvia Zuller porque lo que dijo la otra vez es muy asqueroso. No mi amor, ya no te voy a contestar a vos porque vos... Muy asqueroso, sí. Bueno, no le voy a contestar. No, no, pero eso es muy fuerte. Cuidamos el vocabulario, Silvia. No, 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 no le voy a contestar. No le voy a contestar porque sinceramente ella lo que quiere es eso, ¿eh? Atacar innecesariamente... A dónde es esa mujer, explica la gente de dónde es esa mujer. Entonces, bueno, entonces no, 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 no le voy a contestar. Pero Silvia... Esa dijo que es mujer, ¿a dónde sos mujer? Mirá, perdóname mi amor, pero yo tengo lolas y soy mujer. Así, así, así te pinta como travesti y soy mujer. Si vos te estás despachando de esa manera te vas a comer una carta documento por todas las pavadas que estás diciendo. Sí, quiero ir a los tribunales con vos y te arranco las pelucas, Zulma. Qué mala, que sos, qué mala persona, que sos, qué mala persona. Si vos sos pelada también. Sí, Silvia, por favor. Querida, vos sos pelada también, vos usás pelucas también, querida, vos usás pelucas. Querida, querida, vos usás pelucas también, querida. Es indícula, claro. Silvia, no sos nadie, querida. Vamos a respetar, un minuto, vamos a respetar las decisiones y las elecciones de cada uno. No, acá le estaba planteando... No diga que es mujer porque tiene piquilín. Pero ella se siente mujer, hay que respetarle eso, es la decisión, es su elección. Silvia, un minuto, te quiero... Pero no es que yo diga que me siento... Yo tengo vagina, ¿estás loco? ¿Qué estás diciendo? Silvia, escuchame una cosa, quiero hacer una consulta. Bueno, yo no voy a contestarle a esta mujer porque sinceramente está mal de la cabeza y le encanta hacer todo ese escándalo mediático, le encanta. Y es una prostituta que trabaja de la noche, porque de artista no trabaja, trabaja de prostituta. Es mi boliche, querida. Trabaja de prostituta, mentira, mentira. Trabaja el 50%, no es el boliche de ella. Silvia, Silvia, recordemos... Un minuto, Silvita, un minuto, un minuto. Recordemos cuando, Zulma, al principio empezamos a conocer este caso, que vos llamaste de buena onda para ofrecerle plata para pagar una de las cuotas. La verdad que tuviste buena... Un minuto, amigo, es obvio, porque yo en 24 años, o en toda mi vida, he pasado cosas y me dio mucha lástima. Y después la vi a Zulma diciendo, no, 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 no me hablen de eso porque el hermano me dijo que está en la ruina. ¿Yo en la ruina? Por favor, ¿sabés? El otro día recibí un regalo, Zulma. Un señor, hace un año que no venía el boliche, me regaló 20 mil pesos. Bueno, está bien, me parece bárbaro. Pero Zulma, pero claro, eso cuando te quería sudar vos dijiste que estaba en la ruina. Pero me parece bárbaro que le regalen cosas, me parece bárbaro. Pero no sentís que... Y vos no sabés que hablas porque soy súper conocida, la gente me pide. Y pero eso me lo dijo el hermano, ¿yo qué culpa tengo si me lo dijo el hermano de ella? Mi hermano no te puede decir eso, no hagamos conflictos entre hermanos, ¿eh? Mirá, querida, me lo dijo tu hermano en Estudios Ronda. Querida, me lo dijo tu hermano en Estudios Ronda cuando fui a grabar lo de Marley. Así que callate si no sabés, callate, callate. Estabas drogadas, lo de Marley estaba drogada. La que estás drogada sos vos, querida. La que te drogada sos vos. Hagamos una cosa, hagamos una cosa. Silvia, te agradecemos nada por tus palabras, te agradecemos por tu tiempo, por salir. Sin eso, una mujer que se expresa así. Ella dice lo que piensas. Tienes el lenguaje. Silvia, gracias una de más, amiga de la casa, Silvia, te mandamos un saludo. Bueno, la verdad que una Silvia que en su momento te quiso...